Y si, si Disney hiciera una película porno... ¡Ya! ¡Ven, Buffy! ¡Ven, Buffy! ¡Vamos! ¡Soy mini! ¡Siempre te quise! ¡Otra! ¡Sí! ¡Claro sin fin! ¡Otra! 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 ¡Qué linda que es tu isla! ¡Tiene un montón de lugares privados! ¡Otra! ¡Un mundoide! ¡Otra! ¡No tengo a su beca! ¡Otra! ¡Hakura! ¡Matata! ¡Hakura! ¡Matata! ¡Cambio de frase! ¡Cosas que hacen los políticos cuando nadie los ve! ¡Eh! ¡Qué fuertes! ¡Ya! Chicos, yo sé que ustedes son pobres, se los voy a dar un plato de verdad, chicos. Porque soy un político que afuera miente, pero en verdad es que nomás... Mira, ¿sabes? No, no me gusta decirlo ya. A la gente que me gusta que dices... ¡Oh! ¡Cambio! ¡Otro! Querido diario, querida diaria... ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Adiós Paco, chao! ¡Cambio! 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 ¡Cambio de frase! Ideas rechazadas por los terrenos y magos para regalarle algo a Jesús. ¡Ya! No, Gaspar. Fue un crucifijo. Una corona de espinas. Está canón y vamos a regalar el señor Jesús. El petróleo en Siria va a recaudar mucho dentro de los mil años. ¡Otro! ¡Cambio de frase! ¡Bromas pesadas, pesadísimas! ¡Ya! Bueno, bienvenidos a esta fiesta de cumpleaños. Bueno, señora, quiero decirle que su marido va a tener que estar cuadriplégicamente en terapia 25 minutos. ¡El tío! ¿Tamina, sabías que te dije que estaba en quinto de economía? ¿Sí? Mentira. Mirá, mirá tu vida, cabrón, que estás fiebre, te lo puedes decir. ¡Tienes que a la puerta de la bocha, la gorra! ¡Cambio de frase! Cosas que te pasan de grande y cuando sos chico pensabas que no te iban a pasar. Parece que hay dentro. ¡Puede que ahora... ¡Puede que ahora, puede que no te llame! ¡Un tapón! ¡No! Me asustó que la tengo chiquita. ¡Ya no me funciona! Ya, así jugando con un ántico... Capi, papi... Pati, pati... ¿Por qué no te dejás de joder con mamá y con una novia, boludo? Dale un ratito más Si se me tiene que... ¡Cambio de frase! ¡Me recuerdo! Buenas formas para renunciar a tu empleo Resulta que es ahí, la estira reina de la vendimia ¡Ahí va! ¡Muy bien fuerte aplauso! ¡Muy bien fuerte aplauso!